Chacha 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 Cocina con mi cha, con mi cha-cha, con mi cha-cha-cha Con la iglesia de los zapatratos de la carta, con mi cha, con mi cha, con mi cha y en el ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora va a cantar con ustedes El único hombre de la faña Que de frente parece que está de lado El hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina Pero lo va a poner a gozar 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 Pero lo vamos 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 a gozar Siempre, ahora viene lo bueno Ahora va a alcanzar con ustedes El único hombre de la faña Que de frente parece que está de lado El hombre que abre la boca y lo que está de gasolina Pero lo vamos a gozar Este sí lo vamos a gozar Porque tenemos un número muy especial para ustedes Y dice así Mi gente con ¡Canto la voz! Yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita Cuando yo lleve todo el mundo cante Aquí canta todo el mundo ¡Vamos! 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 Pero lo vamos a gozar Este si lo va a poner a gozar Porque tenemos un número muy especial para ustedes Y dice así Mi gente con Entolador ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A comer con mi sardina Cabo en la cocina Pago un muchacho para Marina A comer con mi sardina A comer con mi sardina Cabo en la cocina Pago un muchacho para Marina A comer con mi sardina Cabo en la cocina Pago un muchacho para Marina A comer con mi sardina Pago un muchacho para Marina Cabo en la cocina Pago un muchacho para Marina A comer con mi sardina ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.